Hola Aries, este es tu pronóstico, tu horóscopo de trabajo para el mes de octubre, seas Aries hombre o Aries mujer. Pronóstico de trabajo, Aries, Aries, Aries. Bien, voy a colar un poquito la cámara. Bien, Aries, ¿qué te está diciendo el tarot? En octubre puede que quieras, al menos algunas personas del signo Aries, seis de espadas debido a determinados problemas, como que quieres irte. ¿Quieres irte de tu trabajo? ¿Quieres ir a un trabajo mejor? ¿Quieres una mejor situación económica, laboral, para mejorar la situación económica de tu familia? ¿Estás soñando con eso? Pero, ¿qué te dice la carta del ermitaño? Es como que ya estás en octubre, casi casi decidiéndote en irte, la carta del carro, el movimiento. Que vayas despacio, que te asesores bien antes de dejar tu trabajo, que si hay otro trabajo que te dé seguridad. La carta del ermitaño nos habla, fíjate con la lámpara, de echar un poco de luz, no es la luz de la luna, que es un poco engañosa, sino nos habla de echar un poco de luz a tus sueños, de echar un poco de claridad, un poco de sabiduría y un poco de prudencia. Entonces, en octubre, Aries, estás muy propenso a abandonar tu trabajo, querer ir a un lugar donde estés mejor económicamente, pero el ermitaño, el carro, ve despacio, sé prudente, porque estás muy, pero muy movilizado por tus sueños, por tus fantasías. Bien, eso es todo. Nos vemos en el próximo directo. En el próximo video.